Hoy tengo una historia que es un cuento, es una leyenda, es algo extraordinario. Te voy a hablar del doctor Dios. Te voy a hablar del pionac. Te voy a hablar de un médico que dijo lo siguiente. Estoy satisfecho de haber hecho el bien en lo posible a nuestro prójimo, sobre todo al más necesitado. Y lo continuaré haciendo hasta que Dios diga basta. Este médico se llama Esteban Laureano Maradona. Entiendo por qué Dios. Una cosa extraordinaria, una cosa extraordinaria. Solamente pensar lo siguiente. Nació en una familia acomodada de San Juan. Su bisabuelo estuvo en la Junta de 1811, en la Junta Grande. Acomodada la familia, decide irse a meter en el medio de estalinlado del campo, en el medio de Formosa. Previamente viaja a Paraguay. Se alista al ejército paraguayo en la guerra contra Bolivia. Vuelve. Mirá lo que es la vida de la gente. Termina la guerra y decide volver a Buenos Aires, porque estaba su madre en Buenos Aires. Y había cursado en la Facultad de Medicina. Y se había hecho amigo del doctor Pedro Elizalde, el que lleva el nombre al Hospital de Niños. Se había hecho amigo de este hombre. Y le ha dicho, si usted alguna vez necesita de una mano, acuérdese de la mía. Y entonces que agarra, gaza el tren y sale desde Asunción, se va hasta Formosa. Y de Formosa va a pasar a visitar a su hermano, a Tucumán, que en ese momento era intendente de Tucumán. Cuando está llegando un pueblo que se llama Estanilado del Campo, en ese momento el ferrocarril era importantísimo y tiene que cambiar de máquina. Para cambiar de máquina se detiene el tren. En ese momento todo un pueblo estaba desesperado porque había una parturienta que estaba en muy mal estado y necesitaban un médico. Llega un montón de gente a la estación y piden a los gritos un curador. Y ahí baja Maradona. Esteban, la boleano, Maradona. Agarra un sulqui y se mete en el medio del monte. En el medio del monte. Y atiende a la parturienta. Se queda al cuidado de esta mujer hasta que está mejor. Pasan unas horas. Cuando vuelve a la estación, el tren se había ido. Lo había dejado. Pero en su lugar había muchísima cantidad de personas esperando al médico porque necesitaban un médico. ¿Qué hace Esteban? Se queda ahí. Maradona se queda viviendo en Estanilado del Campo. Un lugar inhóspito. Absolutamente inhóspito. Vivió 50 años sin luz, sin gas, sin teléfono. Y atendía a Tobas, a Macubis y Pilagas. Una cosa increíble lo que hizo este hombre. Y le generó una escuela. Generó, cambió la comisaría. Cambió el ferrocarril. La estación del ferrocarril. Les enseñó a cultivar la tierra. Enseñó a cultivar algodón. A prevenir las enfermedades. El agua. El agua no había... No tenían agua. Entonces tenía que... ¿Saben qué hacían? Tenían los pozos. Y ponían sapos y tortugas para que se coman los insectos del agua y de los aljibes. Una cosa increíble lo que hizo Maradona. Y una persona que no está en el nivel de exposición que debe tener un médico que ha hecho... Un héroe revolucionario de la República Argentina. Es una leyenda. Parece increíble. Parece un cuento lo que hizo Maradona. Pero realmente lo hable. Si vos preguntás en este momento... Yo quiero que te ubiques en Formosa. En el 1940, en 1947. Mientras muchos vivían en la comodidad. Él estaba ahí metido. Te voy a contar lo último. ¿Quién lo descubre? En el año 1968. Un periodista de la revista Primera Plana. Va a Formosa. En ese momento el dueño del diario Formosa le dice... Mira, en el medio del monte hay un tipo que es médico. Que se la pasa atendiendo indios. El periodista, con la avidez que tienen los periodistas... Se enloquece. Toma una avioneta. Y llega y lo encuentra. ¿Cómo lo encuentra? En su rancho. Que tenía un bracerito muy pequeño. Tomando un mate. Con un gorro tipo militar. Y una muda. Exactamente. Tenía dos mudas. Una para salir de fiesta. Y otra de todos los días. Ese era Esteban Laureano Maradona. Un héroe de la revolución médica de la República Argentina.